Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana Yo soy Dayana La Colombina y el día de hoy te invito a que te quedes en mi vídeo para que veas la renovación de una bandeja que me he encontrado Así que si eres nuevo por mi canal, te invito para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y quédate ahí viendo el paso a paso de cómo renové mi bandeja y este es un tesoro más que me encontré en la basura y la he recogido y es una bandeja de cama que está dañada, a un lado le hace falta un soporte y he cogido unas maderitas para hacerle la parte que le falta y aquí ya la estuve recortando y voy a pegarla aquí entonces voy a pasar a medirlas y voy a pegar una así encima de otra porque no tengo una entera entonces para que quede de igual tamaño que la otra, las he partido y la voy a poner así voy a empezar poniéndole cola blanca especial para madera y voy a empezar pegándole un poquito por todo el lado para poder pegar las maderitas y voy a poner una encima de otra así me va a quedar del mismo tamaño que la madera del otro lado es que no tenía una del mismo tamaño, así grandecita y lo primero que encontré fueron estas, entonces también me sirven, me hacen el servicio como digo yo le pondré bastante colita de esta, pegamento para madera y voy a poner la otra en la parte de arriba luego esto cuando lo pinte y lo decore pues no se va a notar entonces esto lo voy a dejar así y ya aquí ya está pegado, miren que ya se queda bien la bandeja ya no se despatarra como digo yo, ya no se cae ni nada de eso ya cierra bien y normal y ya me ha quedado así con un pequeño remiendo pero me ha quedado bien y ahora sí les muestro la bandeja, miren como es así está la bandejita y lo que voy a empezar a hacer es a darle una capita de pintura blanca al agua voy a empezar a pintarla toda la bandejita para darle una nueva decoración y que se vea más bonita, más elegante y por supuesto más glamurosa luego que seque esta capa de pintura le daré una siguiente para que se quede más blanquita la bandeja y por el siguiente paso ya después de estar seca mi bandeja voy a decorar voy a ponerle pegamento y voy a ponerle unas piedritas decorativas voy a regar bien lo que es el pegamento pero haciendo una capita así medio gordita y voy empezándole a poner las piedritas una a una y así, esto es piedrita tipo espejo son unas piedritas que yo compro en el Ikea y que fueron con las que yo renové mi chimenea hace poco y así voy a ir poniéndolas poco a poco hasta terminarlo todo y antes de que esto pegue voy a ponerle un poco de purpurina por la parte de ahí y aquí ya se me está despintando un poquito entonces pasaré a ponerle poquitos de purpurina para que me quede dentro de los huequitos que me ha quedado y que se quede un poco más bonito y no se vean tantos huequitos que quedan abiertos que es donde no han entrado las piedritas entonces voy a ponerle así un poquito por cada ladito y se va a quedar más bonito y también le voy a poner un espejito así a la mitad que estos espejitos fueron los que me sobraron de la chimenea entonces voy a ponerle la piedra hasta ahí y también del otro lado y se va a ver más elegante la bandejita y así es como se va viendo, como se va mirando miren que bonito se ve y aquí me falta solo este trocito para terminarla y en este siguiente paso voy a utilizar estas tachuelas y voy a ponerle en estos lados de la bandeja en la parte de las patitas voy a ponerle estas tachuelitas y miren que bonito se ve y ahora en la parte de aquí arriba voy a ponerle esta cinta donde puse las dos maderitas para tapar la imperfección y que se vea mejor bueno chicas y chicos y este ya es el resultado de mi bandeja miren que bonita, elegante y glamurosa me ha quedado yo he quedado súper contenta con el final porque fue una bandejita que alguien ha tirado porque ya no le servía pero yo cuando la recogí dije esta bandeja me va a quedar preciosa y la verdad es que he tardado un año para renovarla la dejé pegando y finalmente no la terminé pero hasta hoy me vine a animar así que así quedó chicas y chicos y este es el final ya de mi vídeo así me quedó mi bandejita espero que te haya gustado y si es así no te olvides de regalarme un like activa la campanita de notificaciones comparte este vídeo con todas tus amiguitas déjame tu comentario diciéndome que te pareció esta idea de él antes y él después y nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta pronto chao chao besitos para todos bye 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 bye